El alcalde de San Pedro García García, el licenciado Hugo Ruiz Cortés, inauguró este viernes 20 de julio el drenaje pluvial en el callejón de Capellanía, en su tramo de Río Jordán, a la avenida Humberto Lobo, construido mediante una inversión de 6 millones 200 mil pesos. Esta nueva obra forma parte del compromiso que tiene el municipio de construir y aumentar la infraestructura pluvial que garantiza y salvaguarda la vida y bienes de los sanpetrinos. El alcalde Hugo Ruiz señaló que con la entrega de esta obra se tienen 23 pluviales entregados, con una inversión que se aproxima a los 120 millones de pesos, en obras que no se ven pero que son muy necesarias. Añadió que seguirá trabajando en una serie de aproximadamente otros 15 pluviales que deberán ser entregados y elaborados en los próximos meses. De esta manera, San Pedro sigue trabajando en el equipamiento y la infraestructura que el municipio necesita.